Óigame, óigame, óigame bien, a dos años y 94 días aproximadamente de la muerte del niño Lorenzo, el tiempo me está dando la razón. Héctor, ¿dónde se supone que esté ahora mismo la licenciada y qué se supone que esté haciendo la licenciada y fiscal del caso, Wanda Casiano? Bueno, se supone que esté trabajando en el caso. En el caso. Se supone que esté ahí, inmersa en el caso. Exactamente. Claro. Pues señoras y señores, tengo noticias para ustedes. Óigame bien, aparente y alegadamente y casi seguro, la fiscal Wanda Casiano no está trabajando en el caso del niño Lorenzo. Lo tiene totalmente estancado. Y por qué, porque acaba de ser transferida a la posición de fiscal de distrito de Bayamón interinamente. No, no me diga eso. O sea que soltó el caso porque la trasladaron. Sí, Héctor, ella está ahora sustituyendo interinamente a la fiscal Izales. La fiscal Izales es la fiscal del distrito de Bayamón. Sí. Y aparentemente o está enferma o se fue de vacaciones. Y entonces me pregunto yo, miren, Somoza y Otulio Meléndez. Ay, padre. No hay fiscales en el Departamento de Justicia que puedan sustituir a la fiscal Izales como fiscal de distrito de Bayamón interna. Correcto. Y ustedes han transferido a la fiscal Wanda Casiano, incluyéndola a ella. Ella permite eso, señores. Vuelvo y repito. Estancadito, estancadito, estancadito el caso del niño Lorenzo porque la fiscal Wanda Casiano fue a sustituir interinamente por tres semanas, por un mes, por mes y medio. No se sabe, señores. Mientras tanto, y usted sabe que, mire, siéntese a esperar porque este caso va para largo. Esto es una poca vergüenza. Esto es una poca vergüenza. Que la fiscal Wanda Casiano nos llame, nos diga algo a ver qué es lo que está sucediendo. Pero esto no debe suceder. Y yo soy testigo de las veces que Frankie Jay la entrevistó y que ella le dijo que jamás ella iba a abandonar ese caso. Exactamente. Que ella iba a estar trabajando siempre hasta el final, hasta que se solucionara el caso. Exactamente. Así que no sé, ahora, esto me sorprende enormemente. Así es. Mira, esto, me enteré también de que, tú sabes que yo dije aquí el viernes que la abuelita del niño Lorenzo, Sí. Arner y Sibeth González, la mamá de Ana Cacho. Doña Ivén, claro. Pues que había sido internada de emergencia en el hospital Pavia en Santurce. ¿Y cómo ha quedado eso? Pues esto, la aparente y alegadamente, todavía continúa ella en el hospital Pavia de Santurce. Aparente y alegadamente tiene una inflamación en la vesícula. Y como parece que la inflamación es bien, bien fuerte, están esperando a que esa inflamación pues baje. Baje, por supuesto. ¿Para qué? Para poder entonces darle, meterle cuchilla. Así que, señoras y señores, pueblos de Puerto Rico, doña Ivén González está internada en el cuarto piso. En el cuarto piso. Vamos a ver en qué para esta situación. Ese es el hospital Pavia de Santurce. El hospital de los artistas. Ok, ya. Y de las figuras públicas. Eso es así. Y de las figuras públicas.